La décimo octava temporada de Tevemorfosis, la serie sobre televisión más importante de Iberoamérica, se realiza del 31 de mayo al 2 de junio en la Universidad de Valencia, España. En el marco de esta serie televisiva, se presentó una coproducción realizada por seis países de Iberoamérica que muestran sus raíces y su cultura a través de la mirada de sus bebidas espirituosas. Bebidas como el tequila y el mezcal de México, el agua ardiente de Colombia, el guaro de Costa Rica o los vinos de España, toman un rol protagónico para mostrar las costumbres de cada nación. El director de Canal 44, Maestro Gabriel Torres, habló sobre esta gran coproducción, Vidas y Bebidas. Vidas y Bebidas es una serie que se propone mostrar a través del audiovisual. La historia, tradición y costumbres de los pueblos iberoamericanos a través de las bebidas espirituosas que les dan identidad. De esta manera, de una manera entretenida, divertida, pero además fomentando la cultura, como es nuestra responsabilidad, es que pudimos lograr primero establecer una producción ejecutiva, un número de socios que son seis países, los voy a mencionar de memoria, espero que no falle, Brasil, naturalmente España, Colombia, Costa Rica, Chile y México. El director del taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, Miquel Francés, habló sobre la serie de Tevemorfosis y los debates en torno a la divulgación de la ciencia a través de la televisión. Pues el tema central de este año es la comunicación audiovisual de la ciencia, es decir, la ciencia tal vez sea esa asignatura perdida que a la gran población, al gran público llega como llega. Los medios de comunicación tradicionales tienen, si veis en sus rejillas y en sus eslos de programación, sí tienen, los periódicos también, pero digamos que no es tanta la información, el espectáculo, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Es lo que reina, ¿no? Nosotros estos días lo que queremos es un poco, aparte de esa reivindicación, el papel que hoy en día tiene la divulgación de la ciencia en nuevos formatos audiovisuales y sobre todo en esa nueva comunicación que está ya en la red, que va más allá de la televisión. Por su parte, el representante del Instituto Valenciano de la Cultura, José Luis Moreno, aplaudió que se utilicen las coproducciones para llevar este tipo de contenidos culturales a través de las distintas plataformas. Pienso que esto es muy importante, el hacer coproducciones, porque nos ayuda a conocer otro tipo de culturas y creo que es un formato adecuado para que generaciones adaptadas a otro tipo de consumo audiovisual, ya como os he comentado, a través de los formatos multiplataforma, pueda acceder y conocer y disfrutar de una manera más amena de estos contenidos que de otra manera no haría. Entiendo que el formato audiovisual consigue entrar en la cabeza de las personas mejor que una charla en un aula, por ejemplo. Así que hay muchos contenidos que aportan cultura y ciencia y que de otra manera sería muy difícil alcanzar a determinado público. Este jueves comienzan los distintos programas de TV Morfosis, que pueden seguirse en vivo y en directo a través de la página www.tvmorfosis.com. Señal informativa, Edgar Olivares González.